El sábado el sanatorio Güemes vuelca los resultados de unos pacientes positivos para COVID-19 en el Sistema Nacional de Vigilancia. A partir de ahí nosotros nos damos conocimiento de que había habido casos en el sanatorio, hacemos la investigación epidemiológica e identificamos el geriátrico como el sitio donde estas personas trabajaban, eran tres personas que trabajaban allí. Inmediatamente nos presentamos en el geriátrico, hicimos la evaluación epidemiológica, fue el grupo de epidemiología allí, evaluó los casos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la existencia de los elementos de protección personal, se habló con la médica del geriátrico y se le aplicó el protocolo de la ciudad para geriátricos con caso positivo, que básicamente es evaluar las condiciones físicas del lugar, la cantidad de personas que hay y la planificación de un distanciamiento físico durante todo el periodo de lo que sería la cuarentena interna del geriátrico porque allí cuando aparece un caso lo que quedan el resto de los pacientes que no tienen fiebre como casos de contacto estrecho y deben ser observados durante 14 días. Se le pidió al geriátrico, a la doctora, que haga el plan de evaluación clínica y de seguimiento de todos los pacientes durante los 14 días. El día domingo volvimos, el grupo de epidemiología volvió a visitar el lugar, tomó el plan de trabajo que había elaborado la doctora, se revisaron nuevamente los pacientes y el seguimiento clínico, estaban todos sin fiebre y sin ningún cinto respiratorio y en ese momento se tomó la decisión de realizar al tercer día del contacto estrecho el hisopado de todos los pacientes. Ustedes saben que el hisopado de pacientes a contacto estrecho no está indicado, la Nación no lo tiene dentro de los casos sospechosos para hisopar, pero como medida extraordinaria hemos tomado esa decisión porque había habido tres trabajadores, además de los cuatro pacientes que habían estado allí, también internados previamente, de modo que nos pareció prudente actuar más activamente sobre ello. Hicimos el lunes a la mañana, día que se cumplen los tres días de espera para que no dé negativo el estudio, y se hisoparon el lunes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, se hisoparon a todos los pacientes. El día martes tuvimos los resultados, hablamos con la gente del geriátrico, el geriátrico no dio una respuesta apropiada para hacer las derivaciones correspondientes y por lo tanto tomamos la decisión de intervenir, ir con todo el equipo del Ministerio de Salud. Fue el SAME el día de ayer a la tarde a iniciar las derivaciones y luego un dispositivo, cuando tuvimos la totalidad de los resultados del PCR, un dispositivo mayor, hicimos la evacuación, se clausuró el geriátrico y le pasamos al Ministerio, a Diego si querés comentar sobre las cuestiones legales o vamos a iniciar seguramente acciones penales contra los responsables de este geriátrico.